¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti, Guti y Cucu! ¡Hola chiquita linda! ¡Hola a todos! Chicos, estamos en Sobrevive a la Chechina porque a ustedes les encanta y pues aquí estamos Guti, claro que chi, claro que chi. Oye chiquita, ¿ya viste con quién nos toca? Mira, los niveles. ¡Nos está tocando puros niveles Master Guti, tengo miedo! No, chiquita, pero... ¡No quiero moler el gote! ¿Por qué no salen de Sobrevive? ¡Ay, vecindario feliz! A ver, vecindario, porque es el que le gusta a Guti, chico, chiquis, chicos. ¡Ay sí, a ti no te gusta! Chicos, no se enojen porque siempre estamos pidiendo el vecindario feliz, no se enojen porque luego... Bueno, no, vamos a jugar otro. Ah, bueno, no. Bueno, como quiera después de este jugamos otro mapa. Nos va a tocar al Alejandro. ¡Ay! 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 Pensé que te iba a tocar, Guti. ¡Mira! ¡Mira a la abuelita! ¡La abuelita Klos, Guti! ¡La abuelita Klos! ¿Será buena onda, Guti? ¡Mamá Klos! ¡Mamá Klos! ¡Mamá Klos! ¡Está bien kawaii! No creo que nos dé cuchillazos o sí, Guti. No, no creo. Mira, acá estaba Santa Klos también adentro del... ¿Del qué? ...del área aquí, de esta área. Estaba Santa Klos. ¡Estaba un Santa Klos también! ¡Sí! ¡No, mira acá! ¡Ah, no, no! ¿Qué hice? ¡Hola, Gutioso! Está todo la guiada el amigo. Mira, mira, ven por acá atrás. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ahí, amigos, andas muy Darks. Oye, ¿por qué ahora andan todos disfrazados? Ya también viene una hada por aquí. ¿A poco? ¿Qué? ¿Ahora es el de disfraces o qué onda? A lo mejor, chiquita. Estoy escuchando cuchillazos, Guti. La mamá Klos anda bien loca, Guti. La mamá Klos anda desquiciada. Ahí está, ahí está. Cuchillazos, cuchillazos. ¡Mamá Klos! ¡Mamá Klos! ¿Dónde está? ¡Ah, ya está, ya está! Anda bien loquilla, Guti. Ahora, ahora, ahora. ¡Mamá Klos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A quién le pegó? Oigan, chicos, ando buggeada y no puedo hacer el... Aquí no pasa nada. ¿A poco no puedes bailar? ¡No, Guti! Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. ¡Esa mamá Klos! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! Corran por sus vidas, hijos míos. Miren, sí me puedo agachar, pero no puedo hacer los emotes. Mírenla, allá va, allá va, allá va. ¡Esa mamá Klos! ¿Quién la viera, Guti? Bien atlética. Ey, no me has enseñado cómo te subes a los... ¿Dónde estás? Voy a enseñarte. Acá atrás de ti, detrás de la casa donde tú estás. Pues se ponte aquí en el puentecito este, para decirte. ¡Eh! Hay que ayudarle a este chico. Ah, ya le ayudaron, ya le ayudaron. Ya voy al puentecito. ¡Ay! Mira, Guti, aquí. ¿Ves este pico? Aquí te... ¡Ay, no! ¡Me bajé! Ahí tienes que intentar. ¡Ay! ¡Viene la mamá Klos! ¡Vámonos, vámonos! Mira, ahí se subieron. Entonces pudiste... ¡Eh! La mamá Klos se subió al árbol, eh. No, no. Sí, pues ya se la sabe, ya se la sabe. Se cancela. 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 Es que son los nervios, chicos. Aquí, aquí, aquí. ¿Me puedes bailar? No me sale el emoji. No. Eh, amiga. Amiga. ¿Dónde está? Está una amiga tirada. ¡Ay! ¡Ah! Ya, ya, chicos. Ya no voy a gritar tanto. Siempre les digo... ¡Ay! ¡Viene atrás de mí, Guti! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Auxilio! 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 ¡Me pegó, Guti! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me pegó! ¿Por qué? Ya sé, ya sé. ¿Yo qué le hice, Guti? Es bien mala conmigo. La mamá... Yo pensé que era buena onda. Ah, la mamá Claus sí es buena onda, pero con los que se portan bien. ¡Ay, no, chicos! Y luego estoy bugueada y no puedo hacer el aquí no pasa... ¡Ay, no! El aquí no pasa nada. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Ahí está. Allá. Por allá. ¡Ay, no, no, no! ¡Y luego es bien rápida! ¡Sí! ¿Será nivel alto, Guti? No sé. No, yo creo que sí. Pues todos eran nivel alto ahí, los que estaban... ¡Ay, ahora andábamos con puros pros, chicos! Puros niveles altos. Mira, ya la está recuperando. Muy bien. Oye, chiquita, ya vamos a salir, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. Ah, sí, no me había fijado, Guti, que hay un Santa Claus aquí también jugando. Sí, 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 sí. Está cambiando la salida. ¿A poco, Guti? Sí. Ahí está salida, ¿no? La otra. ¿Dónde está la otra salida? ¿Dónde está la otra salida? ¿Dónde está la mamá Claus? No sé, Guti, yo ya voy a la salida. ¿Dónde está? Acá. Ya te vi, ya te vi. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Todo bien, amigo? ¡Ay, Guti impecable! Ahí no le pegaron. Eh, aquí. ¡Aquí! ¡Aquí no pasa nada! Tupitupito. No puedo hacer emotes. Tupitupita. ¿No te oigo, Guti? No te oigo. Ah, está haciendo el tupitupito. Tupitupita. Tupitupita. A Guti le falló el micrófono. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Este, pues miren los niveles, ya los viste Guti Mira, mira, mira Oye chiquita, nos salimos del Del vecindario feliz y con todo Y esto, mira aquí la mamacloss Ah no, no, la mamacloss, ¿dónde está la mamacloss? Ya se fue la mamacloss Guti Zona de skate Guti Ah, chiquita, nos van a matar Hombre chicos, miren, miren ¿Con quién nos estamos codeando? Qué loco Este sí es súper mega A nivel extremo de sobrevive chicos Ah, y por poquito te tocaba Siren Head Guti Aunque Siren Head Es lento Guti, déjame decir Siren Head en la disco Ay bueno, vamos ¿Dónde estás Guti? Ah, hola Hola, ¿cómo estás? Bueno chicos, les dejo ¿Cómo? Les quedo pendiente Hacer los emojis porque no me funcionaron Los emojis ahora Ay sí, no te funcionaron Pero ustedes se imaginan Que estoy haciendo el Aquí, aquí, pero que miren No, no funciona Aquí no pasa nada Tupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupitupita ¿Qué tal? Aquí no nos va a ver Aquí no nos va a ver el Siren Head porque no puede pasar ¿O sí? Ah, no, no puede No puede Guti Pecho tierra ¿Sí se puede agachar? No Ah, sí No, pero lo va a batallar mucho Guti Estamos aquí Reportando desde Desde el puente Desde el puente Del miedo Y del terror Como no lo oigo Guti Yo tampoco No, y ¿sabes qué? No ha tumbado a nadie Sí, sí, ya ha tumbado ¿Dónde Guti? Sí, yo escuché Acabo de escuchar el golpanazo Ay Guti, bien paranoico No Miren, ¿ves? Estoy oyendo cuchillazos Guti Estoy oyendo cuchillazos Sí, está para hacia Hacia donde está lo verde, chiquita Hacia allá Hacia acá Ay, chicos ¿Y qué nivel será él? ¿Quién sabe, verdad? Uy, chorro cientos mil O sea, Guti no se la complicó ¿Qué nivel? Chorro cientos mil Chorro cientos mil Mira, mira, ahí está Ahí está, ahí está ¿Dónde Guti? Estás alucinando Acá, de este lado De este lado de lo verde Mira, a través de la pared Ah, a ver Vamos a salir tantito Acabo que no viene Acabo que este es un lugar Que ya sabemos El escondite secreto Ay, sí, ¿no? ¿A dónde va Guti? Voy a seguir a Guti Voy a agarrar cositas A ver, vamos a ver No lo perderé No lo oigo, Guti Yo tampoco Siren Siren, Siren Ay, palo Ay, aquí está Aquí está Siren Ay, ay, ay Ay Aguas Ay, ay, ay Ese es Siren Ese es Siren Ese es Siren Ese es Siren No sabe ni para dónde irse Nada, hombre Guti El Siren anda bien perdido ¿A poco? Anda muy Sin Siren Sin un rumbo en la vida Lo oigo Ah Guti Me tomó No lo vi No lo vi Auxilio Alguien que me ayude Levántame Guti Gracias, gracias Me voy Me voy Me voy Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá No lo vi Por andar ahí De exploradora Mató uno Guti Mató uno Mató uno Guti Ya, 50 segundos Eh, todos están aquí Ya se saben la tranza ¿O qué? Sí Ándale Entonces ya me la sepa Cuando me toque ser asesino Ah, Guti No Bueno, sí Yo también Ya cuando se asesina Ya sé que voy a buscar aquí Eh, ¿por qué están todos aquí? Ayude Ah Pues tú, amiga, ayude Bájame, ¿por qué yo? Que dice que ayude Ayude Por abajo Por abajo ¿Dónde estás, Guti? Aquí Aquí, quédate, Guti Aquí, quédate Aquí, quédate ¡Sí se puede agachar! ¡No! Sí, lo vi Se agachó Se agachó Pero no pudo pasar, Guti 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 Aquí estoy Aquí estoy Abajo Ya, ya, ya Contigo ¿Ves? No pudo, no pudo, Guti Lo lupié, lo lupié Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy Atrás de ti ¡No, hombre! El Siren Tú no, Guti Bien nervioso Bien nervioso Aquí Aquí ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, chiquita Lo estaba lupiando Pero ¿a poco no se puede? Yo lo vi que se agachó ¿Que se acostó? ¿A poco, Guti? Yo lo vi que se acostó Como nosotros Y se asomó ¡Aaah! Entonces me salí Pero yo no vi que se pasara por abajo, Guti Nada más se asomó o qué Sí, como que se agachó como nosotros Y se asomó Y me dio miedo Bueno, chicos Pues estas fueron unas partidas intensas, Guti De sufrimiento, dolor Pero lo logramos ¡Claro que sí! Sí, chiquita Bueno, chicos Entonces los vemos Hasta mañanita Cuídense, los queremos ¡Adiós, amigos! Y pues el romp Me ando bugueada, chicos No puedo hacer los emojis Pero... Bueno, pero yo lo hago por ti, mira Así es Yo lo hago por ti Bueno, chicos Te pones arriba de mí Y ya bailamos los dos A ver, no, Guti Ah, sí Bueno, adiós Adiós Adiós, amigos Adiós No, no me sale Adiós Bye, bye Hasta mañana Bye, bye